Bueno, pues estamos con la diputada Irma Leticia González, ella es diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, originaria de Irapuato, además muchos temas que hablar con la diputada, pero quizás el más relevante, y antes déjame darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí. No, al contrario, muchísimas gracias. Lo que ayer pasó en el Congreso, diputada, con la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, porque usted fue de las que retomaron lo que anteriores legislaturas habían dejado pendiente, planteó un documento, luego ahí nos metimos en algunos líos porque los periodistas decíamos que a la ley le faltaba o le sobraban cosas. Muchos creímos, además, que después de que se regresó a comisiones ya se iba a quedar ahí, que se iba a congelar, pero bueno, finalmente se trabajó, creo que fue un ejercicio de madurez por parte de todos los interesados, diputados, periodistas, defensores de derechos humanos, pero platíqueme usted sus impresiones, ¿qué le pareció el proceso y el producto de todo esto? Muchas gracias. Antes que nada, le agradezco mucho la invitación y el estar aquí en este medio, porque sí es importante que se den cuenta cómo se trabajó esta ley. Efectivamente, esta ley se había venido retrasando otras leyes con legislaturas anteriores, y nosotros las retomamos y propusimos, como iniciante propusimos otra, cómo agregarle, cómo trabajarla de otra manera. Sí, se vio truncada casi a la mitad del camino por parte de ustedes los periodistas, porque sentían que les hacía hecho falta más comunicación. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos, que también fue la que puso ahí su mano. Pero, sin embargo, sí, todos a lo mejor pensaron o pensamos que ya no iba a continuar, pero la meta estaba fijada y teníamos que llegar a ella. Se trabajó de manera más conjunta, más participativa, más transparente. Y sí fue un ejercicio de verdad muy importante. Principalmente, yo les digo que puede ser precedente también para otras leyes, de que se puede trabajar en conjunto. O sea, que no únicamente puede ser de un grupo parlamentario o de un diputado, sino que sí se pueden poner de acuerdo los colores, los partidos, y se puede trabajar con la sociedad. De acuerdo a quien vaya dirigida, bien sea para protegerla o para defenderla. En este caso, pues ustedes se dieron cuenta, a partir de ello tuvimos más mesas de trabajo. Para ser exactas, tuvimos cuatro mesas de trabajo, donde intervinieron los diputados que quisieron, donde intervinieron los periodistas también que quisieron, defensores de derechos humanos, activistas, asociaciones civiles, Procuraduría de los Derechos Humanos. Creo que no hubo ninguna restricción. Checamos artículo por artículo. Está compuesta de una serie de artículos que la mayor parte protegen, protegen y salvaguardan a los periodistas y defensores de derechos humanos, tanto en su integridad física como económica y psicológica. Anteriormente no se había tenido esto, no se había visto esto, que de una manera global se le apoyara a los periodistas. De hecho, pues es la primera ley que va a tener el Estado de Guanajuato. Y a mí me da mucho gusto ser la iniciante, porque trae dentro de las medidas, cláusulas y lo que integra la ley, trae algo que no lo trae ninguna ley en la República, que es que el secretario técnico que va a ser quien va a que se cumpla y que va a ser el consejo formado por 12 personas, más o suplentes, y que están integrados tanto periodistas que al inicio ustedes decían que no había balance, que no estaba balanceado. Que eran muchos funcionarios públicos y solamente dos representantes. Dos representantes. De quienes eran el objeto de protección. Así es, exactamente. Y se logró que fueran los representantes de derechos humanos, de protección de derechos humanos, protectores de derechos humanos, así como de periodistas, tres de cada uno. Entonces, lo cual ya forma una balanza con las autoridades y pues ya entre el consejo van a designar quién es el secretario técnico y el secretario técnico que será de la Secretaría de Gobierno, pero también será votado. Ustedes mismos lo escogerán y será también que tenga conocimiento en derechos humanos. Eso no lo tiene ninguna ley del país. Digamos que, bueno, son mecanismos para reaccionar y la idea es que se reaccione relativamente rápido cuando hay amenazas contra los periodistas y también para que se haga labor preventiva. Bueno, también al consejo se le encomienda tomar previsiones. Sí, de hecho... Que serán políticas que se tendrán que establecer. Pero, a ver, esto va a depender mucho de que el Ejecutivo le destine recursos al organismo, tanto al consejo como a programas de política pública. Precisamente... ¿Cómo ven eso? Precisamente esa es una de las bondades que tiene esta ley. Que el Ejecutivo ya por ley le tiene que destinar presupuesto. Y aparte, el presupuesto será de manera progresiva. Esa es una bondad muy grande. Y para qué es ese presupuesto, como usted lo menciona, pues para que se apliquen las medidas preventivas principalmente. Es una ley que está enfocada mucho en la prevención. Pero claro, si yo viera las agresiones, por eso dentro de las medidas son preventivas, de prevención y también son de protección y de protección inmediata. Si no hubiera estas medidas, entonces sí tuviéramos la duda de cómo funcionaría. Sin embargo, están establecidas qué tipo de medidas. Ya será el consejo el que determine los protocolos que deba de haber. Pero sin duda esperemos que no se tengan que aplicar, porque eso quiere decir que no habrá agresiones. Decíamos hace un momento que en Guajajato no es un estado donde hayamos debido lamentar aún la muerte de un comunicador. Quizás haya un caso, nada más el de Yuriria, de un agente que era auxiliar en una publicación en la bandera, que bueno, pues está ahí un poco en el Ministerio Público en este momento. Pero no hemos tenido una sistemática agresión a periodistas. Han sido casos aislados hasta ahora, pero queremos seguir así. Es más, eliminar los casos aislados. Ojalá que no hubiera, que es lo que se pretende y que tampoco sea letra muerta, que no sea una ley más que se va a traspapelar. Para cumplir un requisito. Exactamente. Si no que ya tiene términos, tiene fechas y pues se tiene que cumplir. Luego, desde los medios de comunicación vemos otra cuestión que creemos que debe regularse. No era el momento también para discutirlo esta ley, pero posteriormente quizás se pueda, que es regular la forma en que los organismos gubernamentales contratan espacios en los medios de comunicación. Creemos que ya hay una gran amenaza a la libertad de expresión. Totalmente. Porque está fuera de control. Totalmente. ¿Qué piensa de eso? No, estoy totalmente de acuerdo. Pero anteriormente los medios de comunicación, la prensa escrita, tenía mucha veracidad. Ahorita se ha perdido todo eso porque tiene el control realmente, usted bien lo dice, lo tiene el control los órganos gubernamentales y como se dice coloquialmente, el que paga manda. Y se ha perdido mucho gusto por la lectura, mucho gusto por la noticia, porque se ven cosas que realmente muchas veces atraen, atraen, pero son cosas amarillistas, son temas que a lo mejor ni le interesan ni le benefician a la sociedad y sí tiene que estar regulado. Ese es un punto muy importante. No distinguir publicidad de información. No, no, no. Ah, exactamente. Yo pienso que, como bien lo dice usted, no se ha terminado y habrá algunos puntos que para ustedes sean muy relevantes que estuvieran dentro de la ley, pero sin embargo, pues la ley en Guanajuato, pues ya está. ¿Cuánto va a entrar el vigor? Pues a partir de que se publique en el diario oficial y tendrán un término de 30 días para que se forme el consejo y un término de 180 días para que también se establezca el reglamento. Y el reglamento, pues va a estar aprobado y va a estar consensado y ustedes mismos van a tomar parte de ese reglamento de qué deba de ir, qué no deba de ir. ¿Quién habla por el reglamento? ¿El consejo? El consejo, el consejo y como lo forman también los periodistas. Primero, lo primerísimo tiene que ser formar el consejo. Formar el consejo, que tiene un término de 30 días. Y a partir de 30 días son 180 días para el reglamento. La interés hábiles nos vendría dando fines de año, más o menos. Sí, pero ya tiene un término, exactamente. Pero ya no se va a alargar a que el Ejecutivo quiera. ¿Van a estar vigilantes de que todo esto pase? Totalmente. Nosotros estaremos al pendiente y sobre todo una servidora que soy la iniciante y es la primera iniciativa de ley del Grupo Parlamentario del PRI, por lo que nosotros no la descuidaremos, estaremos al pendiente porque se... Bueno, importante además que habiéndola propuesto el PRI haya logrado consensos de las otras fuerzas políticas, porque con otras leyes no ha pasado eso, ¿no? Por eso le digo que puede ser un precedente de que sí se pueda trabajar. Sí hubo momentos ríspidos, sí hubo contradicciones, que esto quiere o que vaya, que esto no. Sin embargo, hubo más consenso y más acuerdos que ese tipo de... Dejenme preguntarle de otros temas. Le damos vuelta a la página de ley de periodistas que ya está ahí. Como quiere que haya sido, hubo diálogo, se mejoró y como siempre seguirá siendo una cosa que puede perfeccionarse. Así es. Pero se vienen otros temas en esta legislatura que a lo mejor usted no está en las comisiones respectivas, pero como integrante del Pleno le va a tocar votar y a lo mejor también participar y debatir. El tema del financiamiento de los partidos, sin voto no hay dinero, ¿cómo lo está viendo? Un diputado compañero suyo avaló esta propuesta que es polémica, yo lo sé, pero los partidos, ¿cómo se ven a sí mismos en este tema? Definitivamente todos esos temas van a ser polémicos. Yo le decía que yo estoy de acuerdo en eso. De hecho, yo como hice mi campaña, no fue a través de gastos, de recurso público, de mucho espectacular, de mucho tirar el dinero en este tipo de cuestiones, y menos en los tiempos que estamos viviendo. Creo que debe de ser más en contacto con la ciudadanía, con propuestas, con acercamiento hacia los ciudadanos, y el financiamiento tiene que ser en base realmente a lo que cada partido genere, la votación. ¿O sea, si le gusta la fórmula de sin voto no hay dinero? Yo estoy de acuerdo, sin embargo, nosotros tenemos que... ¿Qué es? ¿Que los partidos reciban dinero? ¿Pero es en base a los votos que logran en la elección? Sí, es que los partidos reciban dinero en base a la votación anterior, que sea un... La real. La real. Yo pienso que esto más bien para los partidos, nosotros les llamamos partidos chiquitos. A lo mejor la de cada seis años, porque entendemos que la intermedia baja mucho la afluencia. La federal. Pero yo pienso que estando bien regulada, estando el dinero bien administrado, alcanza. Y eso nos va a dar la presión a lo mejor a muchos políticos de realmente trabajar, de realmente acercarse a la gente y de realmente trabajar para la gente. Porque ahorita que se viene también... ¿Y si su voto va a ir a favor de sin voto no hay dinero? Este... Está dando una exclusiva, ¿eh? ¿O lo van a consensar en el grupo? Bueno, bueno, todo se tiene que consensar como parte de un partido, pero sin embargo, yo dando mi opinión, yo sí soy... Yo estoy de acuerdo en que realmente las personas idóneas en los partidos deben de ser las que la misma ciudadanía sea la que quiera, no las que por alguna conveniencia o alguna negociación sean las que lleguen. Desde las cúpulas. Sí, es tiempo de dar resultados, es tiempo de que la gente palomíe o tache y estamos en vísperas o queremos que haya democracia realmente y credibilidad. Voy a otros dos temas. Tienen que mucho que ver con lo que dicen. A ver. Los fiscales, por lo pronto el fiscal anticorrupción, donde ha habido señalamientos de que... Ha habido mucho polémica. Pues no nos gusta mucho a muchos que metan 10 años de candado en actividades relacionadas con el Ministerio Público, porque pues ahí se limitan a gente que solamente haya trabajado y el único Ministerio Público que hay pues es el del gobierno del Estado. Así es. Quizás el federal, pero eso, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, nosotros de hecho estamos en desacuerdo total, pero tiene que ser, tiene que haber varias propuestas, no únicamente una. Y hay cuatro candidatos ahorita. Ajá, que se pronuncien más, que sean avalados, que realmente tengan alguna... ¿Usted cree que la mayoría trae línea? Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no la haya. ¿Se va a dar buen debate? Nosotros estaremos muy atentos de eso. Sí, es bien importante, es una clave, clave del fiscal, es para todos, para todos. Y nosotros como grupo parlamentario del PRI no podemos permitir de que sea impuesto o que sea manejado únicamente por una fuerza parlamentaria. Antes de que terminemos la entrevista le quiero preguntar un tema que no es legislativo, aunque sí tiene que ver mucho con la función de un diputado de ser representante de la población. El tema de la violencia, hemos visto que Irapuato se suma a lo que venía pasando en otros municipios como Celaya, como Salamanca, como León, y hemos visto muchos atentados violentos ocurriendo en horas... A cualquier hora. ...del día donde... Sí, así es, o sea, la ciudad está afectada, aunque el alcalde parece que dice que no pasa nada, que son casos aislados, que pasa entre los delincuentes, pero no sé cómo está la población, ¿qué haya recibido usted de la gente en Irapuato con la que tiene contacto? ¿Cómo ve las cosas? Sí, pues nosotros como servidores públicos y que caminamos por colonias, comunidades, platicamos con la gente y vivimos. Y vivimos ahí, lamentablemente, Irapuato ya está ocupando el primer lugar en violencia. Ya puede... es lo mismo que suceda un acto de violencia afuera de un hospital, de una escuela, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Y de verdad estamos viviendo una época de violencia, y yo siempre les he dicho, mientras las autoridades no reconozcan que realmente hay violencia y que Guanajuato está teniendo de sangre... ¿Le quiere echar la bolita a la autoridad federal, al ejército? No, 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 porque es que quien gobierna aquí es quien tiene la culpa. Eso está sucediendo... O la responsabilidad, digamos, pero no la culpa. Perdón, no la culpa, la responsabilidad. O sea, esto está sucediendo, sí, en muchas partes del país, pero cada quien está gobernando en diferente estado. Y yo creo que somos los responsables de minimizar esto. Tenemos el programa Escudo, que fue un rotundo fracaso, y que era, yo dije las palabras que había dicho el gobernador, que era para proporcionar la prevención y la seguridad a los guanajuatenses, cosa que no ha existido, que ha sido todo lo contrario. Ahorita, no nada más la violencia se está viviendo en la zona urbana, se vive también en la zona rural. Y en la zona rural, yo propuse la iniciativa de la implementación de la policía rural, cosa que incluso el secretario de la cabeza debata... Con el robo de combustible, muchos ductos ocurren... Ya se han quejado los productores, les están afectando hectáreas, les están afectando caminos... Todo, y estamos viviendo... Los propios cultivos. Exactamente, y estamos viviendo en una zona bombardeada, se puede decir. Incluso, independientemente... Con eso se darían cuenta completamente que, aunque quizás lo sepan, del robo de combustible. Se está robando ganado, se están robando transformadores, las casas de habitación, la tranquilidad que hay en las comunidades, ya no la hay. Eso, aunado a toda la delincuencia que existe, y a todo el consumo de drogas. Este, sí estamos viviendo... Tampoco hay mucha prevención en ese terreno. No hay nada de prevención. Realmente no hay nada de prevención. Sí se hizo un programa de un torneo, un torneo de copa... Un torneo permanente y fue fuerte. Sí, pero eso... Ajá, y es un programa que lo toman como estrella. Como que es un programa que ya fue lo que descubrieron para combatir la inseguridad. La inseguridad, qué bueno que hay ese tipo de programas, pero no hay programas permanentes, no hay instalaciones permanentes para los jóvenes. No hay... No están atendidos los... Si no están atendidos los jóvenes en la zona urbana, en la zona rural, mucho menos. Entonces, pues sí estamos viviendo una época de violencia muy fuerte. Es quizás yo creo que la más fuerte de la que yo tenga conocimiento aquí en el Estado. Y pues esperemos que... No meritaría ya plantear el tema en el Congreso. Totalmente. ...de debate también para que... Luego la gente le dice a los diputados, pues a ver, cambien la ley y hagan cosas. Miren, nosotros el grupo parlamentario del PRI siempre estamos con ese tema. Siempre lo estamos platicando. Desgraciadamente, ustedes saben la situación de nosotros que contamos con una planadora mayoritaria del Partido Acción Nacional. Entonces, los temas que ellos sacan son los que salen... Pero la tribuna es un resonador. La tribuna es un resonador. Hace tiempo había dos diputados del PAN y decían mucho más relajo que ustedes. Entonces, me refiero a las épocas del siglo XX. Sí, hemos hecho nuestros pronunciamientos. Sí hemos puesto el dedo en la llaga. Sí hemos estado al pendiente del grupo parlamentario. Ha subido varias veces el diputado Santiago, el diputado Rigoberto. Y hemos estado enfáticos en temas de la seguridad. Luego, luego los cambian o luego los archivan. Y no tienen la resonancia que nosotros queremos tener. Y también por la manipulación de los medios, que usted bien lo dice. Se tiene que dar cuenta, mientras pongamos una cortina de humo a temas que son muy importantes y que no los reconozcamos, jamás vamos a poder combatirlos. Bueno, aquí sí puede decir lo que quiere. Entonces, vamos por esa regulación de la publicidad en los medios próximamente. Ah, ok. No, digo, ustedes. Ah, no. Nosotros nos acompañaremos desde la tribuna. No, no, está muy bien, ¿eh? Eso está perfecto y les conviene tanto a ustedes medios que tienen seriedad. Le conviene a los ciudadanos. Ajá. Y a ustedes, los que sí tienen seriedad y los que sí toman los temas que realmente son relevantes y benefician. O que deben informar. Y por eso hay tanto, tanto chiquito. Oiga, muchas gracias. No, pues al contrario. Por este diálogo, por venir hasta acá. No, al contrario. Y darnos un poco de su tiempo. Ya revisamos temas legislativos y temas también de importancia para la ciudadanía. No, pues al contrario. Muchísimas gracias por ese espacio y estamos a la orden en los temas que a ustedes gusten. La diputada Leticia González es legisladora en el Congreso local, en la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Además, preside la Comisión de Derechos Humanos. Sí, muy bien. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Regresamos en un momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.